Desde que te conocí me tienes confundido como un pobre loco Dices que soy yo el que quieres pero no me has enseñado ni un poco Todavía estás comprometida y me dices que lo dejas pronto Quiero esperarte pero tampoco quiero quedar como un tonto Siento que los tiempos que pasamos para ti son una fantasía Y no es parte de tus planes ser completamente toda mía todavía Cuando los miro juntos no parece que tú ya no sientas nada A lo contrario cuando los miro parece que te tienes fascinada Me lleno de coraje pero de cualquier manera yo me aguanto Espero que ya sea pronto y no niegas a esperarme tanto Hay veces que me desespero y quiero que lo sepa todo el mundo Pero es difícil contener lo que yo siento aquí en lo profundo Y aquí como me miras sabes que soy esclavo a tus condiciones No puedo expresarte delante de la gente estas pobres emociones Te miro en los brazos de él y no me queda más que ser celoso Y sé que esta noche no estarás conmigo y solo me destrozo Quiero perderme contigo Como se pierde el horizonte Como las aves en la noche Como la estrella y los sonidos Y jamás separarnos jamás Para nunca jamás Quiero perderme contigo Y verte junto a mí Al despertar Yo diera todo lo preciso por volver a verte Te juro Y duele que solo un momento pueda detenerte Que duro Y oculto todo lo que siento cuando entre la gente Te miro Expreso todo lo que siento con solo un suspiro Que frío Me matan los celos Me muero cada vez que miro Que otro entre tu nido esté metido Te pido Búscate otra solución Busca Escucha mi corazón Escucha Hazme parte de tus sueños como yo lo hice con esta canción Sabiendo que lo escondido es contra las leyes del amor Me encuentro frágilmente enamorado de una chica y de su corazón Pero lo que tenemos solamente se revela escondidas Y duele que con otro vivas y compartas toda tu vida Los días de mí hacen años Las noches son muy frías Presiento que me desespero engañado solo con mis fantasías Las horas son como una historia El tiempo ya es como un encante Apúrate y regresa pronto a mis brazos Fija porque ya no acuerdo Quiero perderme contigo Como se pierde el horizonte Como las aves en la noche Como la estrella y los sonidos Y jamás separarlos jamás Para nunca jamás Quiero perderme contigo Y verte junto a mí Al despertar Quiero perderme contigo